... ¿Qué tal? Salud desde Onda Cádiz, del Mirador de Onda Cádiz, miércoles día 11 de noviembre, estamos en la segunda semana de este mes de noviembre y alcanzamos ya el Ecuador, así que el tiempo pasa volando, pasa corriendo. Vamos a comenzar este espacio, este programa, hablándoles de una iniciativa de la Universidad de Cádiz, dirigida a las mujeres que padecen cáncer de mama. Esta mañana nos acompaña Paloma Gil Olarte, muy buenos días, Paloma. Buenos días, Marta. Ella es cofundadora y psicóloga, cofundadora del Grupo de Inteligencia Emocional y tenemos aquí a mi lado a Rocío Gil, muy buenos días, Rocío. Hola, buenos días, Marta. Muchas gracias, responsable del proyecto eHealth. Buenos días, hablamos de una iniciativa, recordemos, de la UCA, de la Universidad de Cádiz, dirigida para estas mujeres que padecen y están diagnosticadas de cáncer de mama, Rocío Paloma. ¿Cómo nace, cómo surge este proyecto, esta idea? Contanos. Pues, bueno, nosotros empezamos hace mucho tiempo estudiando la relación de la inteligencia emocional con distintas variables de adaptación social, personal y en distintas muestras. Quisimos dar un paso más y desarrollamos un programa de desarrollo de competencias emocionales para mujeres y, bueno, cubrió todas nuestras expectativas, ya nos las superó y fue un éxito tanto para las mujeres que participaron como para nosotras como profesionales. Quisimos seguir avanzando un poco más y, dado que todas tenemos en nuestra vida amigas o conocidas familias con cáncer de mama, quisimos atender, bueno, el desamparo que sienten estas mujeres cuando son informadas que padecen cáncer de mama. ¿Pretende, sobre todo, esta iniciativa, Rocío, mejorar la calidad de vida, de estas mujeres, no? Sí, como dice Paloma, nosotros pertenecemos a un grupo de investigación que fundamos, que se llama Inteligencia Emocional, y como ha dicho ella, trabajamos, investigamos sobre en qué medidas las competencias emocionales te preservan, te protegen, ante determinadas circunstancias y te facilitan la adaptación. Entonces, como ha dicho Paloma, cuando una mujer recibe el diagnóstico de cáncer de mama, su vida entera se trastoca por un tiempo prolongado. Desde el momento del diagnóstico y después todo el proceso por el que se ve obligada a seguir, las situaciones que se ve obligada a afrontar y los efectos de los tratamientos que siguen. Entonces, planteamos investigar cómo la Inteligencia Emocional también protege y preserva, encontrar evidencia empírica de que protege y preserva desde el sistema nervioso hasta el proceso de adaptación a la enfermedad, a los tratamientos y a lo que le queda, afrontar, hacerla resiliente y que se desarrolle lo que es un crecimiento postraumático. O sea, que a pesar del dolor y a pesar de todo lo que pasa, ¿qué lo van a pasar? Salgan fortalecidas y no salgan tocadas. Entonces, asumimos como propio también la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que no es solo ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, psicológico y social, y emocional. Y sobre la base de ese concepto, pues, desarrollar una aplicación, una app a través de teléfono, que nos permita registrar la calidad de vida a tiempo real de las mujeres desde su casa y registrar también a tiempo real cualquier pico que pueda resultar más o menos patológico, en ansiedad, depresión y en estado emocional. Y ver también cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus competencias emocionales, cuáles son sus estrategias de afrontamiento, cuáles son las redes de apoyo, para ver en qué medida las tienen desarrolladas de forma que actúen como un factor de protección y no de riesgo. de cara a poder desarrollar e implantar programas que le ayuden a las mujeres en el momento del inicio de su proceso. Estamos hablando de una aplicación, de una app que se puede descargar, ¿no?, en dispositivos móviles, imagino. Esta aplicación, como decimos, está dirigida no solo a las mujeres que padecen cáncer de mamá, sino también a los profesionales, ¿no?, que están asistiendo a estas personas, ¿no?, si no me equivoco. Sí, tenemos un prototipo que ya está empezando a funcionar y por el momento lo que hace es permite un volcado inmediato, una base de datos que lo permite a los profesionales, ahora mismo del sector de la psicología, del grupo de investigación, hacer los primeros análisis, porque la psicología todavía está muy poco desarrollada aquí. Entonces, poder hacer unas guías que nos permitan prever la evolución de una mujer desde el momento del diagnóstico e informarla a ella, ¿no? El objetivo para el cual hemos desarrollado este crowdfunding y agradecemos eternamente la ayuda de difusión que nos estáis dando es integrar una plataforma mayor donde tengan todos los profesionales que intervienen en una unidad de oncología, cirujanos, médicos, radiólogos, psicólogos y las mujeres donde puedan encontrar recursos y ayuda a tiempo real. Sí, habéis realizado un vídeo divulgativo, un vídeo promocionando todas estas tareas que estáis desarrollando, todo este proyecto y destacáis, bueno, esa importancia de esta iniciativa. Si os parece, vamos a ver ese vídeo de ese proyecto e-health del que hablamos. En la actualidad se han conseguido unos logros muy significativos en el ámbito sanitario en relación al cáncer de mamá. A pesar de ello, sigue siendo un problema de salud pública por la elevada incidencia que tienen las mujeres que lo padecen, ya no solo en su salud física, sino también en su estado psicológico, emocional y social. Hemos diseñado una app que permita a las mujeres que están en tratamiento con cáncer de mamá y a los profesionales que intervienen en su tratamiento conocer a tiempo real su estado de salud física y sus niveles de calidad de vida. Gracias a esta app podremos identificar los factores psicológicos de riego y protección que afectan a las mujeres y sobre lo que es necesario realizar una intervención psicológica ajustada a la casuística de cada una. Ayúdanos con nuestro proyecto. Con tu apoyo podremos optimizar esta app y ofrecer una atención psicológica personalizada. Participa. Este proyecto se llama eHealth para el desarrollo del cáncer de mamá y en colaboración, Paloma y Rocío, con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se ha lanzado, como decías, una campaña de crowdfunding por parte de la Universidad de Cádiz para que todo el mundo colabore con esta causa. Sí. Contanos, ¿en qué consiste esta campaña y cómo podemos ayudar? Pues yo te lo agradezco mucho. Este proyecto ha recibido una primera subvención que tiene de la Junta de Andalucía, de la Fundación Progreso y Salud. Pero claro, las limitaciones económicas a nivel de investigación, como bien conocéis, son amplias. Entonces, con esta financiación hemos realizado el primer prototipo que se ve en el vídeo y que está ya evaluado a más de 30 mujeres y le lleva cierto seguimiento. Pero es insuficiente para alcanzar el proyecto que nosotros queremos, que esté más optimizada, que permita dar información más a tiempo real, que se pueda extender a otro tipo de proceso oncológico, no solo al cáncer de mamá, incluso a enfermedades crónicas, porque al fin y al cabo es adaptación a la enfermedad, recursos personales y sociales. Y para eso nos pusimos en contacto con el Ministerio, con el FECID, que también queremos agradecer el apoyo que hemos recibido del Momento Cero, y establecimos lo que se llama un crowdfunding, que es una manera de obtener financiación por donaciones privadas, de entidades privadas a nivel personal. Se puede acceder ya en la página precipita.es del Ministerio. Sí, a través de la plataforma precipita.es. Vale, ahí encontraréis varios proyectos, no solo nuestros, los que están en activo. Es una campaña que dura tres meses, donde te pone un reto mínimo, que en nuestro caso está en 3.000 euros y uno máximo, que está en 25, pero que puedes superar con creces, con lo cual, lo ideal sería superar el máximo. Claro, claro que sí. Y ya te digo, dura tres meses, llevamos menos de un mes. Y ahí se buscaría el proyecto este, se llama eHealth, para la calidad de vida en mujeres con clase de mamá. ¿Pueden aportar la cantidad que desean? Sí, ellos encontrarán este vídeo, encontrarán una manera para donar, donde hay varias cantidades que no son las obligadas. Eso es lo que quería aclarar. Hay una casilla vacía donde puedes poner la cantidad que quieras. Desde 5 euros se admite todo. La plataforma no admite menos de 5 euros, pero 5 euros sí. ¿A partir de 5 euros? Sí. Incluso la misma plataforma te manda un certificado para que puedas declarar por donaciones en la declaración de la renta. Hablamos de un proceso, un proceso largo, a través de esta campaña. ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a optimizar esta aplicación, esta APP? ¿Cuánto tiempo? Es una carrera de fondo y depende de las donaciones que vayamos recibiendo y proyectos que vayamos consiguiendo. Por desgracia, depende mucho el dinero. Ha colaborado con nosotros una empresa, también vinculada a profesionales de la medicina, donde nos han dado más de lo que costaba. Han sido muy generosos con... De todas formas, en el mundo del diseño, todo dinero es poco. Mientras más tengamos, más podemos hacer. Claro. Incluso queremos ir más allá y poder adquirir que vienen los objetivos más optimistas y menos optimistas, están también en la misma plataforma. Tienen una descripción del proyecto y de los objetivos. Una de las cosas que tenemos detectadas es que determinados tipos de quimioterapia pueden afectar a las capacidades cognitivas de la mujer, a la atención a memoria. Y eso, llegado el momento de la reincorporación al mundo laboral, hace que cause baja o no. Hay una diadema de estimulación transcranial que si la mujer desarrolla ciertos ejercicios mientras que la tiene puesta, protege esas funciones. Valen 12.000 euros, una cosa así cada... Si tuviéramos más, no solo optimizaríamos la aplicación, sino también incluiríamos esto. Y incluiríamos cualquier tipo de proceso oncológico, no solo cáncer de mamá, sino cáncer... Otro tipo de cáncer. Sí. También sirve para asesorar a estas mujeres en función del estadio de la enfermedad, en función del tipo y del fase de tratamiento en el que se encuentre. Cuando las mujeres van rellenando los cuestionarios que van recibiendo en la aplicación, obtienen un feedback directo sobre el estado emocional que tienen en ese momento y el perfil y la evolución que van teniendo. En el momento que haya un pico, como decía Rocío, se le va a ofrecer la estrategia más adaptativa que debe utilizar en cada momento. Si consiguiéramos optimizarlo, que sería nuestra carta a los Reyes Magos, como decimos siempre, podríamos ser mucho más inmediata esa respuesta, el acompañamiento mucho más raro, aunque ya lo es, pero podríamos mejorarlo mucho. Crear un foro entre todas las mujeres para generar ese apoyo social que necesitan. geolocalización también hemos intentado para que allá donde estén, no solo aquí en la provincia de Cádiz, sino en toda España, sepan de qué asociaciones o servicios contar en sus zonas para ayudarles en esta adaptación tan dura que tienen a la enfermedad. No sé si sabéis en qué lugar está nuestra provincia de Cádiz, respecto a los datos del cáncer de mama. Realmente no tenemos datos muy negativos, muy malos, pero claro, si tenemos en cuenta datos relativos, si lo comparamos, por ejemplo, con el conjunto de Andalucía, de nuestra región, o también con España, sí que es verdad que los datos son alarmantes, significativos. Sí. Sí, hay una zona, entre ellos a Cádiz, donde sí que se dan más índice de caso. Pero bueno, también nos ponemos en el plan positivo, también el sistema de cribado que tienen, el sistema que tienen para prever y hace que se diagnostiquen cada vez más pronto los cánceres de mama. El tratamiento ayubante y el quimio están cada vez más desarrollados y ahora tenemos un índice de supervivencia también importante. Por eso queremos acompañarla en todo el proceso, en el primer año, y todo el proceso de supervivencia, porque si bien es cierto una cosa, también es cierto que la tasa de supervivencia también afortunadamente es cada vez mayor. Sí, sí. Y en ese sentido, pues tampoco, en este proyecto, como digo, también intervienen muchos profesionales del mundo de la cirugía, del mundo de la oncología, del mundo de la enfermería, de los tres hospitales de referencia de Cádiz. Y no se trata de suplantar, todo lo contrario, y la misma aplicación, queda muy claro que cualquier incidencia debe ser remitida a su médico. Cuando hablamos de la quimioterapia, tampoco es que se suplante, es decir, que tratamientos que a igualdad de efectos físicos sobre la salud se utilizan aquellos que preserven mejor las funciones mentales, o el estado psicológico de la mujer. Y trabajamos muy complementariamente. Se está llevando a cabo, como decías, en Puerta del Mar, en el hospital Puerta del Mar y también en varios centros hospitalares de la provincia, ¿no? En el de Jerez y en el de Puerto Real, los tres de referencia del SAR. ¿Y cuántas personas forman parte de este proyecto, Rocío, Paloma? ¿Cuántas personas, qué equipo hay detrás de toda esta iniciativa? Bueno, por un lado están las personas que forman parte del equipo subvencionado, digamos, por la Junta de Andalucía, que ahí estamos la mayor parte del grupo de investigación nuestro. Psicólogos, pues, somos cinco o seis, ¿no? Y por otro lado, toda esa información también viene en la plataforma. Y por otro lado, de cara al crowdfunding, se han sumado muchísima gente de Marona Anónima, como vosotros, a quien agradecemos mucho. Ayer se firmó, antes de ayer, ¿no? El lunes. El lunes un convenio con el Cádiz Fútbol Club, que también desde el Momento Cero nos ha apoyado en las medidas que pueda para hacer difusión y recaudar dinero con donaciones de... Ahora se está rifando una camiseta firmada por todos los jugadores del Cádiz. Eso nos gustaría destacar, eso es la implicación de muchas personas desde el minuto cero. O sea, la fundación del Cádiz Club de Fútbol, que como ha dicho Rocío, estamos sorteando una camiseta firmada por todos los jugadores. Y vamos a seguir soltando cosas que tú te la sabes. Son sorpresas, pero bueno, podemos adelantarlas porque queremos agradecer también a Ángel León, al chef y a todo su equipo porque también desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ellos nos ofrecieron un bono de una comida para dos personas en Aponiente para que pudiéramos soltearlas. El Parador Atlántico también nos ha ofrecido una comida para dos personas con un spa y bueno, cosillas que vamos consiguiendo. El grupo Esteve también nos da mucha gente italiana. Una gran solidaridad y colaboración por estas personas que queremos darles nuestro máximo agradecimiento público por ayudarnos en este proyecto. Hablamos de una investigación importante que podrá generar unas pautas de actuación que sirvan para conocer cuál es el impacto de esta enfermedad en el estado emocional y psicológico. ¿verdad? Sí, esta aplicación además de darle una información de su nivel de ansiedad y depresión en el momento real a la paciente para que si se ve con problema acuda a su médico y obtenga una cita en salud mental permite un volcado de todos los datos en un programa estadístico que nos permite después nosotros analizar a nivel individual la evolución de una persona y hacer un informe individualizado según el momento en el que se encuentre y ver qué hitos pasan ese proceso si es antes de una quimio si es después de una quimio si va a recibir radiología si no para darle una pauta más específica según el momento y también generar una base de datos grande donde nos permita en términos generales poder hacer una previsión de la situación emocional de cada mujer según qué momento qué tipo de estrategias de afrontamiento son más adecuadas para que según qué momento esté qué tipo de qué nivel de desarrollo de competencias emocionales tiene y cómo desarrollarlo en el punto justo para poder afrontar cada situación emocional según cada momento o sea desde que se te trastoca todo en el momento del diagnóstico desde que te lo diagnostican ya hay una alteración importante y cómo se afronta eso cuando se inicia el tratamiento la incertidumbre de no sé cómo va a salir qué tipo los tratamientos también se van ajustando a medida que atendiendo el estado de salud de una mujer hasta que ya se supera pero después tampoco se acaban ahí porque vienen los miedos a la recaída las reconstrucciones del pecho el estado físico se te trastoca también tú si de causas te dan incapacidad laboral total o no cómo te reorganizas socialmente económicamente familiarmente ahora mismo decías que hay unas 30 mujeres que se han adherido a esta iniciativa ¿verdad? sí lo que pasa es que nos ha acogido el proceso de pandemia es un colectivo vulnerable con lo cual su acceso al hospital es lo necesario el nuestro está muy limitado por no decir anulado si podemos nos estamos reinventando para poder gastarla o intervenir con ella en esta nueva situación pero bueno también pensamos que un seguimiento a través de una IGL en estos momentos por otro lado resulta ideal porque sería la única manera que tiene ella de tener una cercanía de un apoyo psicológico desde tu propia casa desde el propio domicilio claro a través de este proyecto también pretendéis ir más allá con una creación de unos servicios en el servicio andaluz de salud en el SAR si no me equivoco efectivamente sería nuestra finalidad que el servicio el objetivo último exactamente que el servicio andaluz de salud contara con un servicio de psicooncología que permitiera dar este servicio y recibir a la mujer desde el primer momento y hacer este acompañamiento pues no sé si se nos escapa algo en esta entrevista queréis comentar algo más destacamos e insistimos en esta campaña de crowdfunding por parte de de la universidad de Cádiz donde todo aquel que lo desee como decías empresas privadas y particulares también pueden colaborar a través de la plataforma precipita a partir de 5 euros para ayudar a estas mujeres diagnosticadas con cáncer de mamá ¿verdad? ¿verdad? para que todo aquel que desee conocer un poco más de nuestro proyecto y lo que vamos haciendo puede conocer a través de las redes sociales pues muchísimas gracias a las dos Rocío Paloma por haber estado con nosotros en El Mirador un saludo muy fuerte muchísimas gracias a ti y a vosotros muchas gracias pues vamos a continuar con más asuntos y más noticias aquí en El Mirador de Onda Cádiz y lo vamos a hacer en un ratito tras unos anuncios publicitarios después de unos minutos así que no se vayan hasta ahora Continuamos en El Mirador de hoy con muchos temas que tenemos que compartir con ustedes con nuestra audiencia que es la naturaleza y el motivo por el que estamos aquí ya saben que este segundo día pues estamos cumpliendo esas normas que entraron en vigor y a nadie escapa la retención que provocaron ayer pues esas medidas de control fíjense vamos a hablar precisamente en este segundo bloque de circulación y de normas de la manera que tenemos que conducir porque en una comparecencia el ministro ayer pues detalló unas novedades que vamos a comentar ahora mismo buenos días Marta muy buenos días Enrique no te he saludado aún en pantalla ¿qué tal? pues vamos a como decía en este segundo tramo del programa hablarles de esas nuevas normas de tráfico aprobadas precisamente ayer martes por el Consejo de Ministros y lo vamos a hacer con un invitado que nos acompaña el es Sergio Pinzón muy buenos días Sergio el ex profesor de la Autoscuela Drubal de Cádiz de la ciudad de Cádiz buenos días buenos días Sergio muchas gracias por darle este trocito a la seguridad vial que creo que es bastante importante no solamente en nuestra ciudad sino a nivel nacional y mundial porque es un problema bastante que está entre la segunda tercera causa de mortalidad en este país y creo que hay que darle un huequito siempre al tema de la seguridad vial muchas gracias claro que sí a ti bueno el propio Ministro de Interior Grande Marlaska fue el que ayer en comparecencia dio estas novedades dio a conocer estas novedades que son muchas si hay un paquete de medidas nuevas que bueno en principio la mayoría van a entrar a partir del día 2 de enero del año que viene del 2021 hay alguna específica que entrarán un poquito antes según el public publicarlo en el BOE pero en general las que vamos a hablar que son las más importantes no podemos hablar de todas sobre todo las que las afectan más a los conductores y a esta nueva modalidad que son los patinetes los VMP creo que son las que más le pueden interesar al espectador y eso es lo que digo depende de la publicación del BOE pero generalmente van a entrar el día 2 de enero del 2021 las generales hablamos de nuevas medidas cuáles son sus principales cambios afectan también como decías a los patinetes eléctricos afectan a la velocidad en la ciudad ¿verdad? hay como digamos tres grandes bloques uno relacionado con los permisos el permiso en cuanto a los puntos el permiso de puntos varía un poco se sanciona mucho más pero también se puede recuperar mucho o más fácil los puntos ahora entramos a detallarlo después hay otra serie de medidas grandes que es el tema de la velocidad sobre todo en las ciudades y también que no más importante pero ahí está el tema de los patinetes de la VMP que también le influye mucho no solamente la velocidad sino que hay que llevar un certificado ahora hay que ir un poquito más provisto un poquito más vehículo hay que tratarlo ya como un vehículo eso se demandaba por parte de la sociedad y las usuarios y usuarias de estos vehículos y sobre todo también por el peatón sí es que conviven con el peatón entonces van a una gran velocidad algunos no todos no vamos a generalizar pero es verdad que hay que llevar una serie de regulación porque al fin y al cabo es un vehículo es un vehículo es como la bicicleta la bicicleta la vemos que no no la bicicleta es un vehículo como tal entonces tiene que cumplir unas normas Sergio disculpa antes de que continúes es verdad que han sido muchas las novedades como comentábamos pero ya ha adelantado o ha resumido las que pueden ser más llamativas el móvil también ¿no? se puede decir el tema del móvil al volante esa es la más llamativa sin duda es la estrella el cambio más importante o que más llama la atención se pasa de perder tres puntos a perder seis puntos ¿qué significa esto? date cuenta que un conductor nobel un nobel tiene ocho puntos si pierde seis ha perdido casi la totalidad del carnet un conductor habitual normal puede tener doce puntos los muy 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 buenos sabéis que podemos llegar a quince quince puntos podemos tener si nunca hemos perdido puntos tenemos quince pero es que seis es la mitad casi la mitad de un carnet y por el mero hecho de tener el móvil en la mano que eso es algo también que había que especificarse porque no lo estoy usando no lo estoy usando lo he cogido claro el móvil la nueva normativa habla del móvil en la mano como sabemos los coches podemos utilizar el móvil o podemos hablar por el móvil con el sistema homologado un sistema bluetooth que tú no tengas que incluso lo correcto correcto es no poder ni tocar el móvil para cogerlo me explico que salta automáticamente los vehículos sobre todo los más nuevos te llaman por teléfono y saltas o le das un botoncito en el volante claro pero no el hecho de tener que coger el móvil ese hecho de coger el móvil en la mano whatsapp el whatsapp es coger el móvil y estamos en los semáforos parados y que hacemos porque yo lo veo yo estoy todo el día dando vueltas dando clases y yo lo veo que la gente incluso las motos se bajan de las motos y cogen el móvil y se ponen en el semáforo así eso está prohibido y si haces una parada eso es diferente si te paras al lado te paras pones tu intermitente estás con el freno de mano todo inmovilizado como digamos es diferente pero eso no es una parada en un semáforo en un semáforo es una detención la diferencia entre parada y detención es eso tampoco quiero entrar en muchos detalles técnicos ya entrará lo digo porque hay que adelantar que Sergio nos va a acompañar todas las semanas aquí en El Mirador si la verdad que es un gusto ya te digo que este aunque sea un poquito pero que le demos un poquito de visibilidad al tema de la seguridad vial el tema de los tres puntos de tres puntos a seis puntos encima tiene una sanción económica de 500 euros ya con el móvil estamos hablando de coger el móvil 500 euros o sea por coger el teléfono yo creo que va muy encaminado todo evitarlo claro vamos a ver el primer problema de los accidentes de tráfico son las distracciones eso ya antiguamente era el alcohol otra vez fue la velocidad ya ha cambiado todo desde la tecnología nueva del móvil y el GPS lo del tontón todo eso ha cambiado todo eso que nos hace que nos distraemos porque queramos no queramos somos humanos somos personas y vamos circulando por una autopista y una autovía y como está recto pues llegamos y cogemos el móvil y lo tocamos entonces esta es la primera causa de distracciones que ocurre que tienen que sancionarlo esto tienen que cortarlo si esta es la primera causa puede tres se pasa a seis puntos y 500 euros y 500 euros estamos hablando seis puntos que un carne medio tiene 12 puntos es la mitad del carne con dos veces que te cogan porque al día siguiente te pueden volver a coger te retienen el carnet hay un bulo por ahí que dice es que pierde el carnet no, no, no el carnet no se pierde ojo el carnet te lo retiran te lo retienen y después puedes hacer un curso de sensibilización que se llama que a través de ese curso que tiene un coste y una serie de horas se recupera esos puntos y se puede circular pero tiene también un proceso de un tiempo en fin claro que es una sabes que te quedas sin carnet durante un tiempo la verdad pero no lo pierdes eso es muy importante que la gente piensa que cuando pierde todos los puntos tienes que sacarte otra vez el carnet no tienes que hacer un curso un curso de sensibilización que esta vez con estas nuevas normativas que ayer habló el ministro igual que ha empeorado lo de los puntos ha mejorado la recuperación de puntos mediante un se llama curso de conducción segura así se llama homologado por la DGT se puede recuperar dos puntos eso es una novedad también dentro del reglamento antes había que hacer un curso de sensibilización pero ahora no ahora se llama un curso de conducción segura que está homologado por la DGT se recuperan dos puntos que bueno que por lo menos si vamos perdiendo eso también te facilita un poco a la hora de la recuperación sí sobre todo también muchas veces pensamos en el conductor habitual pero los que trabajan de esto transportistas repartidores que ahora está el tema con las ventas online entonces bueno pues esto es un desahogo que por lo menos ahí está y que están con el tontón y que están con el navegador con el móvil donde tengo que ir a entregar tal bueno pues por lo menos también que vienen cosas malas endurecen las sanciones pero también facilitan un poco a la hora de recuperar Sergio ¿crees que eran necesarios todos estos cambios si, si, si date cuenta que del 2006 2006 fue cuando se implantó el sistema del carne por punto 2006 se dice pronto parece que está ahí pero llevamos casi 15 años ¿qué ocurre? que la gente se acomoda a todos nos acomodamos y llega un momento que se le pierde un poquito no el miedo pero el respeto y bueno ya es que como ya he llegado a perder tres puntos entonces llega un momento que las cosas hay que darle un poquito de cambio como todo en la vida y hay que y sobre todo atajar el problema de dónde viene si viene de las distracciones pues hay que subir los puntos del móvil otra de las subidas bueno no es tan importante pero es de puntos es de tres a cuatro antes eran tres ahora son cuatro el tema del cinturón antiguamente no llevar cinturón eran tres puntos a partir de enero va a ser cuatro puntos pero no solamente el cinturón el casco mucha gente va con casco ni homologado con el casco abierto todo eso son sancionables esos son puntos ¿casco en el patinete también? de momento los menores de 16 años son los que tienen que por el tema de que la cabeza un poquito más tienen que llevarlo sí pero de momento eso no es ninguna novedad eso lo están regulando más bien los ayuntamientos ¿vale? pero bueno todo lo que se lleve casco mejor y después otra de las cosas el sistema de retención infantil en los asientos de los niños también que un niño no vaya en su asiento o no vaya con un asiento homologado también pasa a cuatro puntos ¿de tres a cuatro? de tres a cuatro se sube un puntito porque son sistemas que una vez tenido un accidente reducen lesiones y la gente lo utiliza mal y hay que utilizarlo bien y el tema de como comentaba de sistemas de retención infantil el tema de la contramarcha sí a favor de la marcha contramarcha eso está ahí un poco claro lo mejor que el niño aguante siempre contramarcha cuanto más edad cuanto más edad y cuanto más contramarcha mejor es verdad va más seguro pero es verdad que llega un momento que el niño tiene una edad yo personalmente tengo tres niños y tengo de varias edades y claro yo al mío de nueve años no lo puedo meter contramarcha primero por el peso y por la altura y tal pero los bebés sobre todo cuanto más tiempo vayan en contramarcha mejor y otra de las cosas importantes es no tener ese ansia de quererle quitar la sillita al niño yo tengo un niño como acabo de decir va a cumplir ahora 10 años y todas las amistades mías o mucho del círculo mío Sergio ya le puedo quitar el se llama cojín elevador el último pero tú que prisa tienes que por qué le quieres quitar el cojín elevador no tiene explicación no es que ya el niño digo pero a ti te molesta si el niño cuanto más alto vaya el cinturón le coge mejor claro entonces porque tiene esa asociación de cambiar tanto y de querer quitar el cojín elevador no es necesario hombre cuando ya el niño esté tocando el techo bueno obviamente pero si el niño cuanto más alto nosotros como la silla cuanto más alto más cómodo vamos más seguro vamos pues es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta bueno nos quedan 5 minutos Sergio aproximadamente que si nos extendemos un poquito más hemos hablado de móviles en los sistemas de sujeción la velocidad sobre todo en las ciudades que ha llamado mucho la atención de esa novedad va a cambiar va a cambiar esto va a entrar antes del 2 de enero la velocidad seguramente una vez que se publique en el BOE creo que son 6 meses no lo sé lo tengo aquí apuntado pero en 6 meses las velocidades una vez publicado en el BOE entran en vigor ¿qué cambios hay? bueno las calles las calles las vías que tengan unificada la carretera con la acera zonas del centro histórico calle Plosia calle que puedan circular esas calles que no se diferencian entre la acera y la carretera que están a la misma cota que están a la misma altura eso va a ser 20 km por hora después las calles o las vías que tengan un carril por sentido por ejemplo Barriada de la Paz la avenida de Astillero que tenemos por ahí más el propio campo del sur ¿vale? eso es un carril por cada sentido eso va a estar limitado a 30 y ya en Cádiz solamente tenemos dos que va a estar limitado a 50 que son la avenida cuando tenemos dos o más carriles por sentido eso solamente en Cádiz es la avenida tanto la nueva como la antigua como la conocemos solamente en Cádiz nosotros en Cádiz no tenemos muchas más calles más grandes entonces la avenida es cuando se va a limitar o sigue la limitación a 50 pero eso son las tres velocidades 20 calles que no que no se diferencie la acera de la carretera 30 cuando son de un solo sentido y 50 cuando es doble sentido pues todos vamos a poder conocer Enrique todas estas últimas noticias de norma de circulación con Sergio Pinzón a partir de la próxima semana aquí en Mirador que se nos va a hacer oye porque por cierto en Cádiz una cosa es conducir otra cosa es circular muy bien en Cádiz ¿se circula bien? no se circula mal no se circula mal es una ciudad fácil es una ciudad que si la analizamos es fácil tiene dos avenidas tiene la playa como digamos que ya es de un solo sentido y la bahía no tiene mucho más y es una ciudad fácil distinto que algunos cometan bueno errores bueno errores no son sino infracciones y tal en Cádiz lo que no en Cádiz en general el tema de las rotondas otra de las preguntas que me preguntan mucho las rotondas las rotondas ¿cómo se cae una rotonda? bueno pues eso lo miraremos aquí y lo intentaremos analizar y si queréis unas imágenes pues las grabamos y hacemos el tema para que por lo menos esa ayudita que podamos hacer sea buena en la rotonda si que suele haber más de un carril y se mezcla la avenida es una cosa las dos avenidas pero la rotonda son otra vale y Sergio también otro tema que hablaremos si a ti te parece bien que el otro día bueno pues al niño se hizo una pequeña brecha y lo tuvimos que llevar al hospital corriendo hay que claro hay veces que no puedes tampoco por la prisa por la premura que no lo puedes sentar en la silla eso también hay situaciones excepcionales que nos gustaría también eso se llama un vehículo no prioritario porque no somos prioritarios cuando vamos en el particular pero vamos en servicio de urgencia eso sí tiene unas condiciones concretas y unas normas concretas que obviamente en ese caso así alguien tiene que llevar al niño y tal hay que poner bueno como ya sabemos los intermitentes el clase son tal y obviamente ahí hay un unas normas ya te digo específicas que no pasaría nada vamos hombre que si puede ir sujeto mejor porque encima vamos a alta velocidad pero que igual va solo tú con el niño tienes que entonces son situaciones especiales que bueno que también depende de los agentes de seguridad que bueno que tengan claro incluso cuando te ven incluso cuando te ven hay un ejemplo en Cádiz pasó salió hace mucho año en prensa que cuando ellos te ven con esa situación ellos son los propios que se ponen delante y son los que te llevan te dicen venga sígueme entonces ellos te están abriendo pasos pero que son situaciones especiales que también hablaremos los comportamientos en caso de accidentes el alcohol en el esto la preparación de un viaje la cultura de agua no, la ruptura de agua digo que rompe agua hay que ir al hospital rápido que si no el niño no hace hay más mal porque conducir esa situación también es complicado bueno Sergio un placer muchas gracias y que te vemos toda la semana aquí en El Mirador cuando queráis aquí estoy estupendo bueno pues continuamos aquí en El Mirador no nos vamos porque tenemos al otro lado del teléfono una buena amiga de esta casa que lleva delante uno de los lugares míticos de la ciudad el Café Teatro el Pai Pai ella es Paloma García que nos atiende atentamente al teléfono Paloma buenos días buenos días muchas gracias por atendernos que ayer intentamos contactar contigo porque claro con esta entrada de la nueva normativa que nos viene desde la Junta de Andalucía de toque de queda de cierre de ciertos locales que se consideran no esenciales por su actividad a vosotras os ha dejado si permiten los espectadores y espectadoras el término en fuera de juego bueno totalmente claro porque la premura ha sido la verdad que es un poco sorprendente no han pensado evidentemente lo que supone una programación lo que supone un público que ha comprado unas entradas lo que supone la gente que tiene que en fin todo lo que pueda suponer no lo han pensado lógicamente sobre todo porque sí que se dice y es cierto que es uno de los sectores más castigados porque nosotros sí llevamos todas las normas como nos dicen y bueno es muy curioso que no que no podamos ni siquiera programar con un tiempo el mínimo para poder avisar a la gente con el cierre de fronteras con es verdad el sector cultural se ve que no les interesa mucho buenos días Paloma soy Marta encantada buenos días ¿qué tal? Paloma te iba a preguntar ¿cómo se presentan estos próximos 15 días que están en vigor estas nuevas medidas por parte de la Junta aquí en nuestra provincia de Cádiz? ¿cómo lo estáis haciendo? primero claro primero tuvimos que esperar además más allá del lunes para ver cuáles las condiciones actuales y aún así no estaban concretadas del todo porque luego había que esperar cuál era la medida o sea en qué fase estaba Cádiz el trabajo ha sido tremendo porque claro sobre todo es por el tema de la restricción del paso de la gente que no sea de Cádiz así que no nos dejaban otra opción debido al horario que imponían que hacerlo por la mañana y pasarlo a los fines de semana con lo cual de seis espectáculos que teníamos pensado en la semana solo pasan a ser dos lógicamente sábado y domingo porque solo contamos con la gente de Cádiz y no podía ser por la mañana un día que no sea efectivo es de locos es una tontería con lo cual pues ahora mismo lo hemos tenido que pasar sábado y domingo a las tres y media de la mañana de mediodía ¿no? o sea de la tarde horario despertivo perdón tres tres si te imaginas tres y media a las tres y media de la tarde claro pero que para mí eso es la mañana comprender claro la mañana es increíble tiene el horario o sea para hacernos un poco a la idea de lo que nos estás contando los espectáculos del viernes por la noche que estaban programados para esa hora pasarían al sábado a mediodía al domingo al domingo a mediodía y los del sábado se adelantan el sábado lo hemos dejado tal cual estaban el sábado pero adelantado de horas tenéis el día 14 a Yona Yonatan Pérez Inel el día 15 a Emilian Oneto el 21 el trío formado por Guachi Germán Rendón y Manolín Santander y el día 22 a Juan José Alba eso es lo que tenéis programado para noviembre Paloma correcto para estas dos semanas estas dos semanas hay cosas que se han caído por ejemplo teníamos teatro de improvisación teníamos una lectura dramatizada que teníamos muchísimo interés en hacer que es el día que cruzamos el puente porque lo hizo el grupo del Pai Pai pero no se llevó a cabo en el Pai Pai sino que se hizo una grabación radiofónica que además se llevó un premio por lo cual teníamos mucho interés por hacerlo pero evidentemente entre la movilidad había muchísima gente que era de fuera que era imposible no podíamos no podíamos llevarla a cabo así que bueno lo haremos lo haremos pero más adelante pero la verdad es que mucho trabajo en estos días a todos los niveles pues habéis tenido que reinventar y adaptar pues toda vuestra programación Paloma no sé qué respuesta habéis tenido por parte de las personas que ya habían adquirido las entradas para asistir a vuestros espectáculos maravillosa maravillosa sigo pensando que somos unos privilegiados porque tenemos unos amigos y un público encantador que el comportamiento ha sido exquisito exquisito de lágrimas en los ojos de emoción porque la gente queriéndonos apoyar muchos de ellos han pensado que mejor que abriéramos una forma de dejarle el dinero ahí para otros espectáculos para poder apoyar de esa manera a la sala o sea que realmente agradecida y bueno con el ánimo bien lleno porque la gente que tenemos detrás no ha cesado en darnos ánimo en llamarnos valiente que no es valiente si necesitamos o sea son ocho meses porque claro tú cuentas estas dos semanas no no son ocho meses con restricciones de público con meses cerrados con horarios locos que se ha visto que no ha conducido absolutamente nada porque bueno durante no podemos decirlo hasta que no se hace el invento pero una vez que han pasado se ha visto que el tema de la restricción de horaria lo único que llevaba era las reuniones en las casas o las reuniones en las calles o en cualquier sitio en las playas o en cualquier sitio con lo cual lo que se esperaba que era el límite de edad para que no se congregaran no ha sido un éxito sino todo lo contrario con lo cual habrá que hacer pensar en que en que las medidas que se tomen debieran de ser un poquito más pensadas ¿no? porque porque realmente el congregar al público en un horario de en el comercio por ejemplo de 10 a 6 de la tarde no tiene sentido cuando puede estar toda la tarde y de esa manera no congregas al público en fin hay que darle una vueltecita más ¿no? a las medidas que se están tomando porque creo que no son acertadas del todo estamos viendo en imagen a unos fenómenos de nuestra fiesta nuestra tradición coplera o una de las tradiciones copleras más importantes de la ciudad que es la de la del carnaval en un año en el que nos vamos a tener un concurso pues como lo conocemos yo creo que es muy elogiable también que estéis apostando como siempre hacéis pero en este caso con todavía mayor virulencia con esto de que estamos en tiempos de pandemia que esa palabra no se asocia siempre a lo malo digo que con mayor virulencia estáis apostando por esas coplas de nuestro carnaval siempre lo hemos hecho siempre para nosotros el carnaval es parte de nuestra cultura pero en este caso evidentemente estábamos ofreciéndole al público lo que más nos estábamos reclamando y es que hay muchísimas ganas de carnaval la gente no ha tenido su dosis a lo largo de los primeros meses y entonces la gente está muy deseosa de escuchar carnaval y en este caso fíjate este día también se va a quedar en mi corazón porque fue uno de los días en los que adelantamos la hora por primera vez a las siete de la tarde una cosa así una locura y fíjate tú decía entonces una locura imagínate ahora lo que pienso y ellos pues una vez más el público maravilloso y los actuantes en esta sala desde luego es impresionante porque todos creamos no porque no son las paredes las paredes no hacen absolutamente nada lo que lo crean son precisamente ese público maravilloso respetuoso y encantador y lindo que se vuelca con lo que sucede sobre el escenario y los que se suben a ese escenario que saben de la responsabilidad de actuar en un sitio como este donde la gente te escucha con ese mimo eso es lo que hace especial esta sala y evidentemente nosotros queremos seguir con ese ambiente y tendrá a la gente eso que necesita para ser libre porque no nos olvidemos que la cultura nos hace libre quizás por eso quitar la cultura del medio para que la gente no pueda pensar pues hay que pensar un poquito y hacer posible durante todo el año haya pandemia o no en estos tiempos todavía más muchas gracias Paloma lo dicho un placer charlar contigo y que sí que soy muy valiente porque es verdad que estáis ofreciendo bueno en unos tiempos muy difíciles una programación en la que si hay que sufrir algún tipo de alteración porque la norma la norma cambia siempre hay que pensar que todo está hecho en virtud de frenar esta pandemia no para fastidiar a nadie pero es verdad que bueno que se puede dar eso es lo primero claro por eso se hace así también porque sabemos que es un momento muy delicado pero nosotros tratamos por todos los medios de intentar que no haya ningún contagio de tratar de que la gente esté a gusto con todas las medidas de seguridad había por haber de hecho ahora hay que rebajar más el aforo pues se rebaja pero claro lógicamente lo que criticamos es parece la forma tan ligera de tomar las medidas que creo que no se están pensando bien ayer comentábamos que es muy necesario hacer un trabajo de campo muy exhaustivo porque no es lo mismo la situación en Granada que la que ocurre en Cádiz entre otras cosas porque Andalucía es una región es un territorio muy amplio muy extenso y con mucha población y no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasa en Granada ni lo que pasa en Sevilla es más diría que no es lo mismo lo que ocurre aquí ni lo que ocurre por ejemplo en Jerez de la Frontera que lo tenemos un paso desgraciadamente nosotros hemos entrado en la cuarta fase que no habíamos estado todo el año nos habíamos librado durante muchísimo tiempo en Cádiz era verdad que habíamos tenido una suerte espectacular que ni siquiera los técnicos daban crédito desde el carnaval para acá hemos pasado casi todas las cosas y evidentemente no estábamos a ese nivel que no hubiera ningún afectado sino que no estábamos a ese nivel y pasado el verano entero sin apenas problemas lógicamente llega un momento en el rebote que se esperaba que bueno pues desgraciadamente Cádiz también ha entrado en esos números fatídicos ¿no? Sí puntos de contagio claro claro que ni siquiera quedemos pensando pero es eso mientras que se se piensa en intentar esquivar que haya mucha gente acumulada o aglomerada como quieras decirlo en un lugar resulta que que los autobuses no se tomaron medidas resulta que que bueno que todos sabemos ¿no? que en determinados sitios supermercados las plazas tan no sé qué se relajaron absolutamente en las puertas de los colegios no había nadie que a los institutos por ejemplo avisar a los chavales que lógicamente son los más bueno no los más inconscientes sino los menos temerosos pues nadie le indicara o no estuvieran en fin que ha habido un montón de sitios donde sí que se podría haber hecho y una sala donde está absolutamente aforado todo concreto medido con termómetro con no no se cierre que sea lo primero que se cierre o la hostelería cuando todo el mundo ha visto que que ha tenido que adecuarse evidentemente esas medidas ¿no? pero bueno ya está que lógicamente si se hubieran puesto económicamente más más dinero en la en la seguridad social y en las clases que no hubieran tenido tanto niños por por aula en fin que hay otras maneras de hacer las cosas lo que no se puede es engañar a la gente pensando que la culpa de la hostelería es de no misar totalmente a la cultura y a la hostelería cuando hay otros muchos sectores donde se podrían haber puesto medios y donde el principio de todo es haber hecho lo suficiente para mantener una sanidad pública en condiciones ¿no? ahora de esos lodos quedan esto ¿no? como era el refrán que tú eres refranero como yo estos lodos estos barros ¿no? Paloma muchas gracias por atendernos tenemos que continuar con el programa muchas gracias Paloma eso que no es frivolidad querer seguir con la cultura es que vivimos hay mucha gente que vivimos de la cultura y es nuestro pan y nuestra forma de vida la nuestra y la de los que actúan pues todo es nuestro apoyo para el sector de la cultura claro que sí tenemos que hacer una pequeña pausa que regresamos enseguida desde el mirador que vamos a firmar un convenio en directo Marta con el equipo de fútbol sala femenino de aquí de la ciudad con el Cádiz fútbol sala femenino exacto eso será en unos minutos tras unos anuncios publicitarios así que no se vayan hasta ahora continuamos en el mirador de hoy último tramo del programa lo adelantábamos hace unos minutos y es que vamos a firmar un convenio en directo bueno no servidor yo voy a hacer el que modera esa firma ni siquiera de notario porque para eso están ustedes que son nuestra audiencia fiel que podrán dar fe de que finalmente esta casa se compromete Onda Cádiz Radio y Televisión se compromete a emitir a retransmitir los partidos del Cádiz Fútbol sala femenino es por esto que han bajado a este plató a asomarse a este mirador la directora de esta casa que es Carmen Morillo hola bienvenida Carmen buenos días buenos días Montemures que es la presidenta también de esta emisora del consejo de administración Montemures buenos días muchas gracias y nos acompaña Oscar Torres que es el presidente del Cádiz Fútbol Sala femenino muchas gracias muy bien buenos días bueno pues lo dicho y aquí lo que voy a hacer básicamente es moderar porque las protagonistas y los protagonistas de este encuentro están aquí presentes en esta mesa un convenio inédito y creo que además valiente y necesario no sé si opináis igual totalmente claro yo creo que la apuesta de servicio público que tenemos nosotros aquí en Onda Cádiz Radio y Televisión es imprescindible contrarrestar esa brecha que sufre el deporte femenino en los medios en general sobre todo en deporte femenino lo suyo es que desde aquí desde Onda Cádiz Televisión como servicio público que somos apostemos por el deporte femenino por el deporte en general pero en especial por el femenino deporte femenino que despierta el mismo interés que el masculino Carmen al menos hay datos que lo benefician las deportistas y las mujeres en general en el ámbito del deporte siguen estando muy discriminadas de hecho tengo unos datos muy actuales en estos momentos en las televisiones por ejemplo solamente el 11% de las intervenciones en los programas televisivos son deportistas mujeres en los informativos subo un poco más un 15% se ha mejorado mucho en los últimos 10 años que partíamos de un 2% pero la verdad es que es un mundo muy masculinizado todavía entonces las mujeres tienen ahí unas trabas importantes nosotros hicimos un estudio en el Consejo de Visual cuando yo era consejera y donde pusimos de manifiesto que quien ve deporte y quien le gusta el deporte ve deporte masculino y ve deporte femenino y quien ve fútbol sala va a ver también en el femenino y en este sentido yo creo que es muy importante el paso que damos que desde Onda Cádiz vamos a dar un tratamiento exactamente igual al fútbol sala masculino que el femenino en similares circunstancias entonces ¿qué supone la firma de este convenio Oscar para el club? bueno pues para nosotros es un paso importantísimo dentro de los objetivos que nos marcamos como asociación deportiva porque evidentemente nosotros somos un club deportivo tenemos objetivos deportivos pero nuestros objetivos sociales y nuestros objetivos de promoción del deporte femenino están a la misma altura o incluso son más importantes que nuestros objetivos deportivos así nos los pusimos hace ya 27 años cuando fundamos el club y yo creo que no ha cambiado para nada es decir nosotros siempre hemos tenido una máxima de que para nosotros ganar es importante pero no es ni lo más importante ni lo que más nos surge para nosotros la promoción de nuestro deporte la anteponemos y evidentemente esto es un paso muy importante tener en cuenta que y más en estos tiempos de pandemia en el que se juegan los partidos a puertas cerradas y nuestros aficionados nuestras aficionadas los familiares de nuestras jugadoras no pueden asistir a los partidos tener la posibilidad de verlos en directo va a ser para nosotros un plus de motivación para que el club siga creciendo se van a retransmitir en directo además no solo los partidos de casa es decir que si jueguen en el Mirandilla ahora hablamos también de la sede ¿no Carmen? Sí, hemos llegado también a un acuerdo con la Federación Andaluza de Fútbol y nosotros le vamos a ceder a ellos la señal para que lo emitan en su plataforma espero que la gente elija Onda Cádiz pero también en virtud de ese acuerdo pues vamos a poder tanto del fútbol sala femenino como del Virgili vamos a poder ver los partidos también en TDT en Onda Cádiz los que se disputen fuera de Cádiz con lo cual también se da un paso importante y creo que prácticamente vamos a tener todos los fines de semana pues fútbol sala en Onda Cádiz por una u otra vía Montes esto no es por motivo de la pandemia el consejo que tú presides ha apostado claramente por estas retransmisiones en directo desde prácticamente el minuto uno totalmente de hecho en nombre del consejo yo quiero agradecer a todo el equipo de Onda Cádiz que hace posible que se firme un convenio tan beneficioso yo creo tanto tanto para el club como para la ciudadanía porque es una manera de visibilizar los tiempos que corren como decía Oscar ahora mismo donde los aforos están reducidos donde hay partidos que ni siquiera puede entrar nadie dentro de los estadios ni dentro de los recintos deportivos es importantísimo ahora mismo este convenio para dar visibilidad al deporte en general y en concreto al deporte femenino como ya digo es una apuesta importante y desde el consejo de administración pues queremos agradecer por todo este esfuerzo que yo creo que es un esfuerzo titánico el que estamos haciendo poniendo todos los medios de Onda Cádiz tanto los recursos humanos como los recursos técnicos en pro del deporte y del deporte femenino en particular has comentado que no es lo prioritario Oscar pero sí que vamos a hablar un poquito de la parcela deportiva pero aprovechando que están Monte y Carmen también vamos a sondear y vamos a bucear un poco en el diseño de esa retransmisión Carmen como decía Monte todo el despliegue técnico y humano que habitualmente hace esta casa cuando por ejemplo hacemos el carnaval o cuando hacemos el fútbol sala masculino que también lo tenemos ya en emisión la verdad es que tendemos a tirar la casa por la ventana en ese sentido porque tenemos además un jefe técnico que quiere calidad máxima y yo se lo agradezco y en ese no escatimamos recursos ¿no? y bueno se va pues se graba y se emite en alta definición no en TDT porque todavía no tenemos ahí la alta definición pero sí por internet de hecho la propia federación siempre nos resalta ¿no? la calidad de nuestras retransmisiones ¿no? y no solamente a nivel técnico que sí que la tiene y que es indiscutible por el número de cámaras que se utilizan por todo y también pues de las personas que participan como comentaristas ¿no? y yo creo que traemos gente también muy experta invitados que colaboran con nosotros entonces lo damos la verdad que con la máxima con mucho cariño y con mucha calidad es que hay que conjugar es verdad servicios públicos hay que atender en este caso pues en concreto el fútbol sala femenino pero también hay que hacerlo de una forma que el espectador y la espectadora que está ahí delante de la pantalla o el dispositivo porque ya no se puede decir como antes ¿no? delante del televisor sino que ya ahora ya se ve por cualquier sistema pues que claro que su ojo esté también enganchado a eso que estamos viendo calidad ahí porque el equipo es bueno juega muy bien la jugadora juega muy bien y ahí están en una categoría además bastante destacada bueno en la segunda edición nacional la categoría sub máxima digamos al máximo nivel yo en referencia a lo que comentaba Carmen de la calidad de la retransmisión y del trabajo que se hace por parte de los técnicos de Onda Cádiz a mí me gustaría resaltar que en junio de 2018 hace algo más de dos años que disputamos aquí en Cádiz y conseguimos organizar la Copa de España absoluta y fue Onda Cádiz quien se encargó de toda la retransmisión técnica de toda la operativa técnica yo recuerdo como los días posteriores la señal se la cedió a diferentes plataformas y yo recuerdo como los días posteriores a nosotros desde la Real Federación Española de Fútbol desde varias cadenas de televisión todavía tenemos por ahí los correos electrónicos las cartas como nos felicitaron de la calidad la tremenda calidad de la imagen la tremenda calidad del servicio técnico que Onda Cádiz había prestado y yo creo que aquello más allá de la organización del evento que modestamente creo que fue un éxito nos puso o dejó bien claro que una ciudad pequeña pero yo creo que con todos los medios como la nuestra es capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel y exportarlos al mundo también al máximo nivel y yo creo que eso es importante resaltarlo Oscar a veces tiene que adaptar el horario también incluso el día de disputa de los partidos para que se emitan en esta casa a la parrilla si ese ha sido el menor de los problemas es decir en el momento en el que estuvimos hablando la posibilidad de retransmitir el partido yo creo que aquí todo el mundo tiene que ponerle de su parte evidentemente nosotros no estamos acostumbrados a jugar los domingos no es algo habitual pero bueno para empezar tanto el cuerpo técnico como las jugadoras cuando se les comentó la situación todo el mundo hay que recordar que nuestro club es un club absolutamente amateur nuestras jugadoras trabajan estudian y bueno todas han hecho encaje de bolillos si le podemos decir para que los domingos por la mañana ellas lo tienen reservado para los partidos de casa fuera cuando toque porque ahí ya no mandamos nosotros pero evidentemente bueno hemos cambiado el día y la hora pero eso no es para nada un sacrificio bueno no nos podemos liar mucho con esta conversación que es muy amena muy entretenida muy interesante porque no se nos puede olvidar una cosa para firmar ese convenio entre esta casa y el Cádiz Fútbol Sala Femenino si queréis mientras vamos firmando alguna novedad a destacar Monte o Carmen bueno yo quería un poco incidir en lo que decía Óscar hablando de lo que es el deporte no profesional que efectivamente o sea que sabemos que en estos tiempos de pandemia todos estamos sufriendo muchísimas consecuencias pero claro el deporte no profesional en especial entonces por eso también la apuesta tan decidida que nosotros hacemos aquí en Onda Cádiz por apoyarlos por estar con ellos y por hacer retransmisiones de máxima calidad en un deporte bueno que para algunos podemos entender no profesional bueno pues ahí está Onda Cádiz perdonadme pero bueno digamos ahí está Onda Cádiz haciendo una retransmisión de altísima calidad para este deporte en concreto bueno pues está dando fe en nuestra presidenta que se está firmando el convenio bueno y es importante que el deporte tiene muchísimos valores positivos fomentar el compañerismo la solidaridad el espíritu de esfuerzo está lleno de valores positivos y entonces el que pues los medios públicos y una televisión pues apueste por algo que las retransmisiones deportivas son muy costosas por eso son difíciles de hacer y son poco frecuentes y solamente se hacen aquellas que tienen beneficios económicos el deporte está muy vinculado a la rentabilidad económica a la retransmisión de deporte al patrocinio por eso hay peleas por dar fútbol de primera división pero no por dar otras competiciones que no tienen ese patrocinio detrás tanto dinero entonces hay que apostar precisamente pues por deportes minoritarios por nosotros pues bueno también apoyar a los equipos locales y entonces algo que yo creo que es algo que deberían de asumir por lo menos los medios públicos porque y no sucede lamentablemente porque bueno los privados es verdad que tienen que moverse por otros parámetros económicos y los públicos pues tenemos que hacer esta apuesta y la estamos haciendo aquí en Onda Cádiz yo creo que de una manera además estamos siendo bastante pioneros en ese sentido y esperemos que nuestro que nuestra este pequeño paso que vamos a dar que sea un gran paso ¿no? de cara al futuro de de la proyección que tenga el deporte militario y el deporte femenino en general seguro que sí bueno Carmen Monte muchas gracias por estar nos quedamos si os parece un poco con Oscar Torre vamos a saludar también a Kiko Oliva que es el director técnico porque hemos pedido permiso a nuestro compañero Nacho Limón que en el dorsal los trata bueno con total rigor la parcela deportiva pero ya que tenemos aquí al presidente y al director técnico que se va a sumar a esta mesa en nada en unos minutos vamos a hablar sobre estas imágenes que hemos también capturado de nuestro compañero de Nacho Limón y del dorsal vamos a hablar del equipo porque es verdad que está en lo que sería la segunda división ¿no? de la categoría de este deporte del fútbol sala femenino y que la afrontéis con la mayor de las ilusiones y ambiciones y luego bueno pues pueden salir las cosas o no Oscar bueno la verdad es que partimos de un año de una temporada la temporada pasada que fue una temporada complicada por muchísimos motivos que se vieron interrumpidas fue muy atípica con respecto a lo que venía siendo nuestra actividad deportiva normal y la verdad es que este año la ilusión hay que recordar que hemos estado siete meses sin poder competir y bueno la verdad es que la ilusión y las ganas por parte de un nuevo cuerpo técnico que tenemos que está llevando el primer equipo del club ha habido una renovación en la plantilla muy importante por diversos motivos laborales personales también académicos chicas que se han ido a estudiar afuera y la verdad es que la temporada ha empezado pues bastante bien porque llevamos tres jornadas y hemos conseguido dos victorias y la verdad es que tenemos una ilusión tremenda en que este año pasemos una temporada tranquila tranquila entre comillas teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo los protocolos que nos están variando cada 15 días y que realmente nos estamos teniendo que reinventar pues cada semana pero aún así hay que reconocer que la situación deportiva en cuanto a la ilusión por jugar por participar y por competir yo creo que eso hace de menos a todo a todo lo demás el tema de la pandemia aunque es muy importante evidentemente nuestras ganas de participar están siempre con todos los protocolos siempre manteniendo todas las medidas sanitarias que se nos aconsejan y se nos obligan por parte de los protocolos de las diferentes federaciones tanto la andaluza como la española pero evidentemente las ganas de participar están ahí Kiko muchas gracias no te hemos visto no te hemos puesto cara ahora sí estaba hablando el presidente de las dificultades de la temporada pasada y me imagino que en el diseño de esta también habéis encontrado muchas dificultades o muchos obstáculos que afortunadamente se han tirado aparte de los que está teniendo todo el mundo con el tema de la pandemia este año ha habido una renovación prácticamente completa de la plantilla de toda la plantilla han vuelto gente que ya había estado con nosotros de cierta edad de veteranas de la categoría y después viene gente muy joven muy joven con inexpertas incluso pero bueno que yo creo que la suma y la mezcla de todas ellas está consiguiendo ilusionar al resto del club es una mezcla entre juventud y veteranía y experiencia de las que se van a alimentar tanto una como otra si hay cambios generacional en virtud de un club las mayores tendrán que aportar la experiencia que sin duda tienen y bueno la ilusión que traen las jóvenes yo creo que que nos contagian a todos la realidad es que vienen con muchas ganas mucha ilusión por jugar en esta categoría y bueno a partir de ahí yo creo que Manolo está haciendo un trabajo muy bueno y ahí están los resultados jugamos en Córdoba el otro día con el equipo que creemos que es el favorito y le plantamos cara no conseguimos los tres puntos como ya ha dicho Oscar no es lo más importante ahora mismo lo más importante ahora es que el grupo se vaya engranando un poquito pero en el horizonte no digo a lo mejor a corto plazo pero si a medio está repetir el éxito de la semana de temporada bueno el club competitivo desde que se creó nosotros salimos a la pista de ganar todos los partidos el ADN y poco a poco si la competición nos va dando la opción nos renunciamos no solemos renunciar a nada incluso este año incluso este año nosotros no renunciamos absolutamente a nada de lo que se pueda conseguir pero hay que ser realistas y tener los pies en el suelo marcarte unos objetivos que vayan acorde con la plantilla que tenemos y con la situación no solo con la plantilla porque yo creo que la plantilla en un año o dos va a tener calidad para afrontar otros retos pero si con la situación en la que estamos ahora mismo en la plantilla y la situación que se encuentra en la competición bueno hay que marcarse los objetivos poco a poco y poquito a poco que la plantilla primero vaya trabajando y engranándose y a partir de ahí si vienen los resultados ir hablando Oscar Oscar el hecho de que sea un equipo competitivo ya es ejemplarizante también lo que hablábamos hace un momento para que el deporte sirva para estas chicas de la ciudad y nuestro entorno geográfico y las que vengan a sumarse al proyecto pues se vean en ese espejo por supuesto nosotros en el primer equipo del club porque hablamos del club como el primer equipo y el club es mucho más todos los equipos base las escuelas educativas y formativas que tenemos con las niñas pequeñas y evidentemente el primer equipo es el espejo en el que se miran todas las pequeñas pero no solo todas las pequeñas de nuestro club sino todas las niñas pequeñas de otros club o de otras localidades de la provincia que nos ven a nuestro club como el club más señero de la provincia el que tiene el que claro y además el que tiene más experiencia en cuanto a lo que estamos hablando de objetivos hombre este es un año complicado para ponerse objetivos a largo plazo por todo lo que estamos viviendo pero evidentemente nosotros nunca hemos renunciado a nada ni lo vamos a hacer ahora y si la competición y los puntos los partidos nos ponen una determinada situación de privilegio llegado el momento nosotros vamos a intentar lo máximo porque es nuestro ADN no es lo que hemos sido siempre nosotros cuando hemos tenido la oportunidad en todos estos años estar cuatro veces en primera división nacional nunca hemos renunciado a ello y si llega el momento aunque desde un punto de vista institucional y económico es un desafío tremendo nosotros no vamos a mirar para otro lado asumiremos la responsabilidad y tiraremos para adelante pero evidentemente como ha dicho Kiko ahora mismo el objetivo es otro el objetivo es que se forme ese equipo ese conjunto que ahora son muchas individualidades porque es un equipo nuevo pero cuando sea realmente un equipo compacto yo creo que vamos a dar mucha guerra porque ya la estamos dando y realmente acaba de empezar y la suerte de todo esto es que lo vamos a poder ver aquí en esta casa en Onda Cádiz Radio y Televisión los partidos de casa y los de fuera se acaba de firmar el convenio entre esta casa y el Cádiz Fútbol Sala femenino para poder ver los partidos de aquí del Mirandilla de Cádiz los domingos la hora no la hemos comentado Oscar 12 menos cuarto 12 menos cuarto ahí estará con todo el despliegue técnico y humano de esta casa con todo el cariño y seguro que la audiencia lo va a agradecer bueno un último mensaje Kiko bueno por mi parte desde un punto de vista institucional agradecer a Onda Cádiz el ofrecimiento la idea que ha tenido de dar el Fútbol Sala en este caso tanto el masculino como el femenino pero nosotros es lo que más nos toca el femenino nuestro club creemos que es una iniciativa fantástica como ha dicho la gerente hace un momento esperemos que esto abra brecha con otras televisiones de carácter local o provincial o autonómica en el sentido de que promocionen el deporte nuestro deporte el Fútbol Sala Femenino y esperamos estar a la altura poner todo de nuestro club para que vuestros técnicos se sientan cada domingo como en casa y bueno y a los aficionados yo creo que van a tener una oportunidad magnífica de ver el desarrollo de nuestros partidos que este año desgraciadamente en público digamos in situ no van a poder hacerlo al menos de momento de momento Kiko muchas gracias también gracias a vosotros y a la casa por el convenio que han firmado que yo creo que de momento va a dar ilusión al club y al equipo y a partir de ahí que vaya creciendo el deporte y evidentemente da visibilidad al deporte femenino que es importante bueno pues mucha suerte en la temporada que no haya ningún tipo de susto ni contagio ni nada esperemos esperemos y que se quede lo más alto posible que proceda según bueno pues el nivel que haya la competitividad que se muestre sobre el terreno en este caso sobre la pista de juego muchas gracias y Kiko también de Kiko Liva director técnico de este club de futbol sala femenino bueno el Cádiz Club futbol sala femenino que se va a poder ver sus partidos aquí en esta casa en Onda Cádiz Televisión nosotros que llegamos hasta aquí en el Mirador con esta firma de este convenio mañana regresamos con muchos más temas que contarles ya saben que en torno a las 11 de la mañana estaremos de nuevo en directo desde esta casa desde Onda Cádiz Televisión no se lo pierdan